Bueno, aquí vemos distintos esquemas de ácidos grasos. Fíjense, acá tenemos el ácido estiárico, que es también 18-0. Recuerden qué significaba esta nomenclatura, que son 18 carbonos y ningún doble enlace. La forma en que lo pueden encontrar escrito es de esta manera, el grupo ácido carboxílico, y acá la cadena carbonada en forma de zigzag. Y una cadena carbonada en zigzag, pero se puede decir que no tiene ninguna curvatura extra. Acá tenemos otra forma de escribir ese mismo ácido. Y acá tenemos el oleico, que es un 18-1, delta 9, o sea, 18 carbonos, un doble enlace ubicado entre el carbono 9 y 10. Tenemos el grupo ácido carboxílico. Y justamente acá, en el carbono 9, tenemos un doble enlace en posición cis. ¿Se acuerdan que se doblaba hacia el mismo plano? Fíjense cómo se grafica, o cómo se esquematiza este ácido graso. Y después tenemos otro acá, donde tenemos también un doble enlace, pero ahora es un doble enlace trans. Por lo tanto, también es recto, si se puede decir, como sería en el caso del que vimos que era saturado. Fíjense las características, porque cuando los ácidos grasos son saturados, hablábamos de que las grasas tenían alto contenido de ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Porque cuando predominan los ácidos grasos saturados, las colas son rectas de esta manera y se van produciendo enlaces hidrofóbicos entre ellos. Y hace que se puedan poner paralelos un ácido graso al otro, favoreciendo lo que se llama un empaquetamiento. Por lo tanto, si se empaquetan bien, es muy difícil romper ese empaquetamiento. Por lo tanto, hace que los puntos de fusión, o sea, el pasaje del estado sólido a líquido, sean mayores. O sea, mayores temperaturas de fusión tienen los ácidos grasos saturados por esta forma de empaquetarse. Mientras que cuando aparece un doble enlace, esas colas están como desviadas y el empaquetamiento paralelo se ve dificultado. Por lo tanto, los ácidos grasos que son insaturados, o sea, que presentan doble enlace, tienen puntos de fusión menores. Entonces, a temperatura ambiente, estos ácidos grasos, por ejemplo, son líquidos. Por eso, en los aceites predominan los ácidos grasos insaturados, mientras que en las grasas predominan los ácidos grasos saturados. Acá tenemos el ejemplo de cómo se van empaquetando en forma paralela, lo que hace que el punto de fusión aumente. Fíjense, el ácido estiárico tiene un punto de fusión de 69 grados. Mientras que el oleico, que ya tiene un doble enlace, ya el empaquetamiento es más complicado y tiene un punto de fusión de 13 grados. Fíjense, el ácido graso oleico a 13 grados ya pasa de sólido a líquido, mientras que el anterior, que era el estiárico, necesita llegar a 69 grados centígrados para pasar del estado sólido a líquido, o sea, el punto de fusión. Acá tenemos algunos ejemplos, algunas tablas. El ácido láurico son ácidos grasos saturados, que están presentes en el coco. El punto de fusión es 43. El mirístico, que tiene 14 carbonos, que está presente en las nueces, tiene 54. El palmítico tiene 16 y está presente en la palma. Tiene un punto de fusión de 62 grados centígrados. El estiárico, que recién vimos, era de 69. O sea que los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión bastante elevados, de 40 en adelante, de 40 grados centígrados para arriba. Mientras que cuando ya aparecen insaturaciones, o sea, dobles enlaces, por ejemplo, el palmito oleico que está presente en la mantequilla, es un trans, o sea, no tiene la curvatura de un cis, pero, fíjense, el punto de fusión acá es cero. El oleico, que tiene 18, ya es 13. El lino oleico, que ya tiene poliinsaturaciones, que está en el girasol, en el cartamo, en judías verdes, menos 9 grados centígrados. Por lo tanto, si nuestra temperatura ambiente es de 10, 12, 15, 20 grados, este ácido, si está presente, está como líquido. El lino oleico tiene 18 carbonos, también es poliinsaturado y tiene menos 17 grados centígrados de punto de fusión y tiene tres dobles enlaces. El ácido araquidónico tiene 20 átomos de carbono y presenta 4 insaturaciones y tiene menos 50 de punto de fusión. O sea, que acá es evidente que cualquier ácido graso que tenga insaturaciones o dobles enlaces tiene punto de fusión mucho más bajo que aquellos que son saturados, o sea, que no tienen dobles enlaces. Por eso vuelvo a insistir que, por ese motivo, en los aceites, todos son lípidos, pero en los aceites predominan los ácidos grasos con insaturaciones o con dobles enlaces, mientras que en las grasas predominan los ácidos grasos que son saturados, o sea, todo simple enlace. Los ácidos grasos también tienen una nomenclatura que ustedes la habrán escuchado en las propagandas de los alimentos, etc., que es el sistema omega, ¿sí? Que es como se nombran algunos ácidos grasos, teniendo en cuenta esta letra del alfabeto griego, que es la última letra, y que para usar esta nomenclatura se utiliza el último metil terminal, o sea, el CH3, este final que está acá, ese sería el que se utiliza para la nomenclatura omega. Y así, por ejemplo, dice, un ácido graso omega 3, ¿sí?, tiene su primer doble enlace entre los carbonos 3 y 4. Un ácido graso omega 6 tiene el primer doble enlace entre los carbonos 6 y 7, pero siempre contando desde el extremo del metil que está al final de la molécula, no empezando por el ácido carboxílico, sino que por el extremo contrario al ácido carboxílico. Por ejemplo, acá, el araquidónico, si lo hacemos con la nomenclatura del alfabeto griego con omega, el metil estaría acá, ¿lo ven? Acá. Entonces tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. El primer doble enlace aparece en el carbono 6, empezando de atrás para adelante. Por lo tanto, este ácido es un omega 6, ¿se entiende? Acá ya vamos a ver otro esquema un poco más explicado. Acá, por ejemplo, bueno, acá tiene el grupo ácido carboxílico. Con la nomenclatura omega, el metil está acá, al final, del otro lado del ácido carboxílico, ¿sí? Contando ese carbono es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este sería un ácido graso omega 6, ¿me siguen? Mientras que con la nomenclatura UPAC, el carbono 1 es el carbono que está en el grupo ácido carboxílico. Entonces tenemos 18 carbonos, 2 doble enlace, ¿me siguen? Y sería delta 9, 12. O, con la nomenclatura del alfabeto griego, sería un omega 6. Acá tenemos algunos ácidos saturados e insaturados, ¿sí? Siempre las insaturaciones, o sea, los dobles enlaces, hacen que esos ácidos grasos sean, digamos, de mayor calidad nutricional para nuestro sistema, para nuestro organismo, que los ácidos grasos que son saturados, eh, sí, dije bien saturados, o sea, con simple enlace carbono-carbono, ¿sí? Eh, bueno, acá tenemos una ejercitación como para cerrar esa parte, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito más, para ver un poquito lo que son, ¿se acuerdan que dentro de los lípidos encontrábamos la cera, las grasas, los aceites? ¿Qué son las ceras? Las ceras son ésteres de ácidos grasos, ¿sí? Recuerden que teníamos el ácido graso, eh, el ácido, el grupo ácido carboxílico, a ver si tengo una acá a mano, pero las ceras son ésteres, fíjense, son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, que tienen de 14 a 36 átomos de carbono saturados o insaturados, pueden ser cualquiera de los dos, con alcoholes de cadena larga, de 16 a 18, de 16, perdón, a 30 átomos de carbono. El punto de fusión de las ceras ronda entre los 60 y 100 grados centígrados. Son generalmente más elevados que los triacilglicéridos. Entonces fíjense acá, miren, acá tenemos un ejemplo de una cera. Esto hasta acá, si en lugar de toda esta parte hubiera habido un hidrógeno, sería un ácido graso que se llamaría ácido palmítico. ¿Qué era un éster cuando yo a ese hidrógeno lo repasaba por otra cadena de carbonos? En este caso un triacontanol se llama, ¿sí? Y la combinación de esto me da una función éster, ¿sí? Esto sería la estructura de una cera. ¿Cuáles son las funciones? Generalmente la consistencia que tiene son hidrofóbicas las ceras, o sea que, acuérdense que hidrofóbica significa que repelen el agua, ¿sí? Generalmente, como dice acá, las glándulas de la piel de los vertebrados secretan ceras para mantenerlas flexibles, lubricadas e impermeables, ¿sí? Las aves acuáticas las secretan para mantener la repelencia al agua en sus plumas. Muchas plantas como el acebo tienen las hojas recubiertas de cera para evitar la evaporación excesiva de agua y el ataque de parásitos. Además, las ceras biológicas tienen diversas aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética. Ceras como la lanolina o la cera de abejas se utilizan en la fabricación de lociones, pomadas, etc. Las grasas y los aceites. ¿Cuál era la diferencia entre las grasas y los aceites? Primero era el punto de fusión que tenían, ¿sí? Dicen los organismos, los ácidos grasos se almacenan en forma de grasas o aceites que se denominan triacilgliceroles. O triglicéridos, dado que son triésteres del glicerol, un alcohol trihidroxílico y distintos ácidos grasos. Entonces, les voy a mostrar cómo se forman los famosos triglicéridos. Este compuesto que está acá, que se escribe CH2 oxígeno, CH oxígeno, CH2 oxígeno. Si acá, en lugar de esta parte, estuviera un hidrógeno, sería un glicerol, ¿sí? Que es un trialcohol, o sea, es una molécula que tiene tres átomos de carbono y tres grupos alcoholes. Entonces, si yo ese hidrógeno, ¿sí? Lo hago ir con el oxidrilo del ácido carboxílico, porque esta parte de acá sería del ácido carboxílico, ¿sí? Se forma lo que es una unión éster. ¿Se acuerda que era un éster? Era un ácido carboxílico que, en lugar de un hidrógeno de este lado, aparece otra cadena de carbono, que sería esta acá. Entonces, un esquema sencillo sería, si tengo un glicerol unido a tres ácidos grasos, ahí se llama triglicérido. Si tuviera un solo ácido graso y acá hidrógeno, hidrógeno, sería monoglicérido. Si tuviera dos ácidos grasos y acá un hidrógeno, sería diglicérido. Cuando tengo el glicerol unido a tres ácidos grasos, se forma el famoso triglicérido, ¿sí? Esos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Acá tenemos un ejemplo monoglicérido, fíjense, esto sería el trialcol, ¿sí? O glicerol, esto sería el ácido graso, esto sería el grupo ácido carboxílico y está la cadena de carbono. El oxidrilo del grupo ácido carboxílico con el hidrógeno del trialcol va a formar agua y el resto de la molécula se va a unir ahí formando esta estructura que está acá. El resto queda todo igual. Ahí se denomina monoglicérido. Un diglicérido es cuando el trialcol se une con dos ácidos grasos ahora. Fíjense, acá está unido a dos ácidos grasos y una parte queda sin unirse, entonces es un diglicérido. Y el triglicérido es cuando cada uno de estos alcoholes, ¿sí? Se une al ácido graso y se forma el famoso triglicérido, que es una de las cosas que se mide cuando una persona ya empieza a entrar en edad, porque los triglicéridos, digamos, pueden causar inconvenientes en la salud de los pacientes que sufren determinado nivel de estos compuestos en su organismo. Acá tenemos un esquema, ¿sí? De nuevo, este es el trialcol, el glicerol, y acá tenemos unido a tres ácidos grasos, ¿sí? Por lo tanto, eso es el esquema de un triglicérido. Acá tenemos otro ejemplo, el glicerol. Sería bueno que ustedes cuando lo estén estudiando, lo escriban a esto para que entiendan un poquito el mecanismo, si no es muy complicado de aprenderlo. Dibujar la molécula del glicerol, dibujar algunas moléculas de algunos ácidos grasos, fíjense acá, acuérdense que este oxidrilo con...